¡Latino! ¡Ciro! ¡Chocie! ¡We have papa! ¡Viste todo mundo! ¡Pequena! ¡Epi campo! ¡Echese pa' acá! ¡Ay mamita! ¡Tan familia! ¡No te preocupes que te tengo! ¡Supa de caracol! ¡Hey! ¡Wapareli con su! ¡Yupi pa' mi! ¡Yupi pa' mi! ¡Uy, yu, 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 yu. Ella lo que le gusta que le caliente en la cabeza, Candela. Y yo soy el horno, yo soy el infierno, yo soy la anciera, Candela. Yo le cocino la olla y le dejo la agua y pie, Candela. Un poquito de sopa pa' ti, mami, un poquito de sopa pa' ella. Déjalo serlo, que las dos tan bellas, que rica. Y ese huevo quiere salsa, déjame pasar como el canal de Panamá. ¡Un, dos, tres, pa' aquí! ¡Un, dos, tres, pa' allá! ¡Un, dos, tres, pa' aquí! ¡Un, dos, tres, pa' allá! Si tú quieres bailar, mami, ya quito yo. Me dicen que tú estás enferma, eso te lo juro yo. Si tú quieres bailar, mami, ya quito yo. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Hey! ¡Un, dos, tres, pa' aquí! ¡Un, dos, tres, pa' aquí! ¡Un, dos, tres, pa' aquí! ¡Un, dos, tres, pa' allá! Si tú quieres bailar, mami, ya quito yo. Me dicen que tú estás enferma, eso te lo juro yo. Si tú quieres bailar, mami, ya quito yo. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Hey! ¡Un, dos, tres, pa' aquí! ¡Un, dos, tres, pa' aquí! ¡Un, dos, tres, pa' aquí! Bailando de aquí para allá De allá para acá Mueve, mueve, mueve Te mueve, mueve, mueve Te mueve, mueve, mueve Te dice así Uno, dos, tres Uno, dos, tres Un, dos, tres Toja del caracol Guapareli con su Capi pa' ti, yupi pa' mi Ui, 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 guanara Es puja, es puja Guapareli con su Guapareli, yupi pa' mi Ui, 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 guanara Es puja, es puja Si tú quieres bailar Mamá, ya que estoy yo Me dicen que tú estás enferma Eso te lo juro yo Si tú quieres bailar Mamá, ya que estoy yo Si tú quieres bailar Sopa de caracol ¡Hey! Y el chino De todo mundo El discreto Malime Malimón Vamos 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 Muño Más Música ¿Es T idle? Oh 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 Gracias.